A la víbora, víbora, de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corran mucho, los de chas se quedarán, chas, chas, chas. Una mexicana que frutas vendía, se hueva el chabacano, melón o sandía. Bebera, bebera, aquí te mata cena, que hueva, que hueva, la vieja de la cueva. Campanita de oro, te da bien pasar, con todos mis hijos. Menos en el chas, 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 será el don, será el día, será la vía del ocho día. A la víbora, víbora, de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corran mucho, los de chas se quedarán, chas, chas, chas. Una mexicana que frutas vendía, se hueva el chabacano, melón o sandía. Bebera, bebera, aquí te mata cena, que hueva, que hueva, la vieja de la cueva. Campanita de oro, te da bien pasar, con todos mis hijos. Menos en el chas, 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 chas. Será el don, será el día, será la vía del ocho día. A la víbora, víbora, de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar. Los de adelante corran mucho, los de chas se quedarán, chas, chas, chas. Una mexicana que frutas vendía, se hueva el chabacano, melón o sandía. Bebera, bebera, aquí te mata cena, que hueva, que hueva, la vieja de la cueva. Campanita de oro, te da bien pasar, con todos mis hijos. Menos en el chas, 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 chas. Será melón, será sandía, será la vía del ocho día. Sandía.